El día de ayer a partir del reporte de disparos de arma de fuego a los sistemas de emergencia se establecieron las acciones correspondientes para darle atención inmediata a este evento. A partir de ello se registra el ataque armado a una persona del sexo masculino quien pierde la vida en el lugar. En razón de ello se establece el reporte del vehículo en el cual los agresores se dieron a la huida y son las tareas de vigilancia que estableció la policía municipal para dar con el paradero de estos agresores en donde se da cuenta de ellos en su huida y se da una persecución con motivo de estos hechos. A razón de ello existe a la par un intercambio de disparos entre los agresores y miembros policiales para finalmente lograr su captura y aseguramiento. Se da en este caso el aseguramiento de un sujeto masculino al igual que de una persona del sexo femenino como responsables de haber perpetrado este homicidio y a quienes les fue asegurada una pistola conocida, una ametralladora conocida como cuerno de chivo con más de 100 cartuchos útiles, 4 cargadores abastecidos, un arma de fuego calibre 9 milímetros al igual que con cartuchos útiles y diversa droga que les fue asegurada. En estas condiciones lo característico y particular además de haber sido detenidos estos responsables es que se hacían acompañar de un menor de edad de 6 años lo que sin duda es un hecho muy característico, muy particular en esta detención en razón de que estos agresores al momento de haberle privado de la vida a esta diversa víctima se hacían acompañar de este menor que presenció los hechos en los cuales perdiera la vida una persona en esta ciudad. Por lo tanto en estas tareas, en estos trabajos la institución policial, la Secretaría de Seguridad Pública da cuenta del compromiso que tiene para con Ciudad Juárez y da cuenta también del cumplimiento de las ordenanzas giradas por el presidente municipal Armando Cabada para dar cumplimiento a mantener tranquila las calles de esta ciudad.